hola muy buenos días amigos del salvador de corazón sb por acá saludándolos nuevamente lirian y iris si aquí estoy detrás de cámara pues miren este aquí estoy entusiando en el tolito no lo que pasa es que hemos amanecido bastante alegres pues gracias a dios en plena cuantos hoy 233 de febrero y cayó un buen aguaje las plantitas también y también pues porque diosito lindo los tiene con salud que es lo más importante eso que más vale la verdad es lo que más para mí es lo más importante que él siempre nos mantenga bien de salud este es ceniza con agua porque lo que vamos a hacer la vamos a colar ya me está quemando la olla la vamos a colar porque vamos a cortar unos pitos porque los tengo demasiado lejos de la casa todos los vamos a ir a buscar al monte miren hasta miren aquí vamos a echar lo que son los pitos cuando el agua empiece a ver la hoja ya porque a pesar vez no sé que la hoja ya cuando venga entonces iris se va a encargar de bajar los pitos así que yo lo voy a grabar ahí toma la pausa vaya miren ya está iris bajando los pitos miren como les dije están demasiado lejos de mi casa miren ahí están los pitos después lo voy a recoger así es como nosotros nosotras los bajamos tengan cuidado con el cuchillo tenía que ponerlo quizás a mediación del palo iris hoy tiene este donde le han abierto que quede tope lo más si quieren la cacha que quede topadita al palo ajá así tal vez así no se caiga o se caiga más rápido mira tiene semillas para iris ya pero en los primeros días te echó el palo hablando de semillas mi mami dice que una vez yo una semilla de pitos me he metido en la nariz que hormiguero ya aquí dios mío ay Dios que viene a arbolotar el agua y mira las hormigas este palo en estos palos no se puede subir cualquier gente porque estos palos son bien tostados tiene que subirse algún hombre que sea delgado y que no pese mucho porque es un pesado y yo solo la primera rama y cae para abajo nuestros palos en serio si son bien tostados a ver por qué va a saber el cuchillo ya se le va a caer otra vez mire súbelo súbelo mira amigo que le va a caer yo hasta por otro lado estoy grabando ahí anda el menino ve mis 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 una lambizcadita se da en la otra punta quizás yo ya le veo una rajadurita que tiene ahí miren amigos que bonito se ve el amanecer acá son las siete y media si como siete y media son miren que bonito se ve el cielo, bien azulito miren mi mata de plátano ahí tiene sus platanitos, ya voy a tener yo para comer para hacer frutitos o asaditos también bien ricos que van después tiene que pasar al otro lado quiere paciencia para bajarlos así con vara si le da como nerviosidad en las manos a uno miren más así ajá es cierto que bonito se ve de aquí miren ponen un poquito más lejos para que salga la iris completa ya no creció láser si es cierto arriba hay más miren amigos allá hay más con una silla así nombre del pito hay personas bueno hay personas que le gustan con este en el guayste este guisadito con salsa de tomate fritos con huevo como sea pero esta vez yo lo voy a hacer de diferente manera bueno yo si me meto las cosas ahí me gusta darle este diferente a las comidas me gusta hacerlas diferentes quiero ver levanten los pies no alcanza la silla ir ajá la silla va a traer encima se paró la iris me cuenta de Dios mío ahí están los pitos pero como estos van lavados y que hay que limpiarlos también porque se les quita la venita miren ahí están ve ya los vamos a recoger porque no puedo estar grabando y con la otra mano recogiendo si no sale bien se va a olvidar y ahí se levantan y hay que quitarle lo que tiene adentro va a ir eso ve ya los boté ay Dios ve ya los tiró de vuelta ahí está mal la silla ir ir arregla bien me da más que se puede caer me considero así los alcanzan póngala un poquito para allá allí es más dura la tierra ahí está donde esto estaba como que estaba hundiendo yo siento como que yo las ramas quiebre de un solo mejor ojalá que se quiebre la rama así caiga entero ahí está quebrada de todos modos siempre vuelve a echar ramitas después y este palo y este palo es el primero que empieza a echar el pito y es el último que se queda echando y toda la cosecha de los pitos pasa y él todavía sigue echando bien lejos los tengo los palos yo le dije a mi papá que le volara esa rama de allí miren cuántos hijitos esos hijos que ya vayan a empezar a echar pito cuando crezca un poquito más y también que en algunos otros países no le llaman pitos ahí comenten amigos cómo le llaman este el pito en otros lugares porque nosotros acá yo le hice así la irqué eso nosotros acá le llamamos pitos y porque se llaman pitos el cuchillo el cuchillo arréglalo yo estoy pendiente el cuchillo el ahí viene el cuchillo ni Dios quiera que caiga para abajo allá arriba hay más tiernos miren ahorita están buenos de bajar los que están rojitos ese palo se ve bien seco a la par de los otros se ve seco pero está verde solo que no tiene hojas allá pero pasó un pajarito ahorita ajá el cuchillo sí solamente eso nadie puede peligroso se cae el cuchillo ahí allá caeron todos todos regados están miren como se ve el rillo ahora se ve como más limpio no sé por qué si quizás será porque ha llovido pero se ve así las piedras se ven bien húmedas miren ahora los pajaritos aquí en mi casa si vienen pajaros yo sé que ustedes van a escuchar el canto de todos los pajaritos todas las mañanas se escucha bien bonito aquí miren este es palo de moringa no sé si lo conocen ustedes esta también se come la florcita miren ahí está otro mi papá este como anteriormente el cerco pasaba ahí ahí uno está de mato chico esos cojitos están buenos para hacer una sopa miren miren que rico y también que le da una gran energía a uno todos estos brotoncitos así están bien tiernitos para hacer sopitas así con pollo bien buenos para la energía yo les digo que sí energía porque yo he tomado y se siente la energía que le da se levanta el ánimo se llama moringa pero la florcita también es buena comerla con huevo hoy le va a tocar lo difícil no esto está más fácil los demás como cayeron al barranco se fueron como ha llovido está mojado mire cuánta tierra pero como aquí vamos a la van vaya miren este se miraba un poquito miren esto es lo que se le quita es más fácil esto es lo que se le quita yo por estar platicando un día le estaba quitando entonces si no sabía que esto lo estaba echando aquí esto esto es la venita porque esto lo hace que se amarguen si uno quiere le quita la cabecita pero no porque si se le quita pierde comida uno así como es el limpio miren dicen que al comer esto da sueño después va vamos a ir dormiendo un rato a mediodía no es cierto cuando uno está débil si este le da sueño lo mismo la sopa de moro cuando alguien come sopa de moro está bien débil es esto el caso de una soña y estos que son así estos eso no se le quita nada esto si se echa porque como estos no tienen ahorita vaya ahí tiene ir ya los pitos ya bien lavaditos miren les pasamos agua porque están bien llenos de tierra miren ahí estoy viendo el agua ahí los voy a echar para que vayan ablandando para que echarle más ceniza al agua y ponerlo tibial porque si le echamos al agua lo vamos a entiezar todo no ve no ve miren así como quedan ahí ya ven después quedan este todito se hacen verdes bueno voy a pausar y vamos a seguir después vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir